Aumenta el número de ancianos que son sometidos al abandono en Buenaventura y además en malas condiciones de salud. Tenemos un nuevo ejemplo registrado actualmente en la Casa de Salud. Para el Jefe de Urgencias del Hospital Departamental de Buenaventura, José Ignacio Vaca, a diario son muchos los ancianos que son hallados en las calles de Buenaventura por las autoridades de policía con señales de maltratos y son llevados al hospital, pero nunca aparecen sus familiares para hacerse responsable de ellos. Este es uno de los innumerables casos, un hombre que al parecer oscila entre los 80 años, permanece en la Casa de Salud hace más de 15 días y no le aparecen familiares. Es un paciente de NN que lo tenemos hace aproximadamente 5 días aquí en el servicio, no se ha acercado a ningún familiar, estamos pidiéndoles si alguien lo conoce o conoce los familiares, les informen para que vengan a llevar el paciente, en este momento está estable. La psicóloga de la Casa de Justicia describe esto como una falta de amor hacia los ancianos, pues nadie puede abandonar a su ser querido como se abandona a un animal y más cuando ya presenta una edad avanzada. Si nosotros maltratamos a los ancianos, si los hijos no nos hacemos responsables, nuestros ancianos, entonces ¿en qué vamos? ¿O cómo quedamos frente a eso? Cuando debe ser un ente de responsabilidad cuidar a nuestros padres. Si no tienen un lugar, entonces tienen que ir a los ancianatos, pero qué pecado que teniendo unos hijos que puedan responder por ellos, los tengamos que dejar abandonados en un hospital. Me parece que eso es cruel. En Buenaventura no hay una estadística que revele la cifra exacta de ancianos sometidos a la indigencia, pero se presume que el número aumenta por la constancia de estos episodios. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Gracias! En Buenaventura no hay una lynxoneres que se merecen incapaces de despedir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.